... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...gracias... ...eh... ...bueno antes de nada voy a... ...hacer una llamada importante porque... ...tenemos un follón con la guerra... ...que no nos aclaramos... ...el general se pasa el día con los prismáticos... ...joder cómo está esa... ...mirando para los balcones... ...pero llega la hora de repartir las medallas... ...y todas pa' él... ...empieza dame esa y esa y esa y esa... ...la redonda, esa no que la tengo repe... ...yo tengo esta... ...me la da un cura... ...dije padre deme una medallita y me la dio... ...es de San Antonio y está dedicada por detrás... ...dice Agila... ...con un abrazo de su amigo... ...San Antonio... ...y no se da porque no me la merezco... ...porque... ...mato yo... ...que no es por chulearme... ...un día en un combate... ...maté treinta y tantos... ...y pasaba la policía y dije... ...he sido yo qué... ...y dije nada, perdone... ...y dejo el tanque mal aparcado... ...y a ver si tiene pelota la grúa llevárselo... ...le meto un cañonazo en la gorra... ...que le jodo pa' vino... ...o sea que la guerra tiene sus cosas buenas y sus cosas malas... ...voy a llamar... ...ahora... ...cocodrilo amarillo llamando a Cacatúa verde... ...cocodrilo amarillo llamando a Cacatúa verde... ...dime si me recibes Cacatúa... ...es mi mujer pero... ...se llama Mercedes pero militarmente la llamamos Cacatúa... ...Cacatúa... ...¿quién eres? ...dile a mamá que se ponga, anda... ...oye que te estoy llamando y no me recibes... ...pues eso es que no tienes cobertura... ...agáchate... ...o como se agache con la estatura que tiene... ...sí... ...bueno, deja que te llamo por el teléfono normal... ...de acuerdo... ...dile a Luisito que le voy a llevar algún recuerdo de la guerra... ...pues no sé, una bala usada... ...una careta antigas... ...no, no hay gases pero yo la uso en el metro... ...claro, porque algunos se levantan el brazo... ...y te pego... ...bueno, hasta luego, te llamo por el normal, eh... ...hasta luego... ...a mí estos teléfonos modernos no me van... ...donde está el mío... ...a mí me hace gracia... ...las mujeres se creen que ir a la guerra... ...es ir de cachondeo... ...bueno... ...la mía cuando vuelvo por la noche empieza... ...mira cómo viene el de guarro... ...que te ha sido hecho un pincel y cómo vuelves... ...digo, porque nos tenemos que arrastrar por el barro... ...dice, pues pon periódicos... ...me gustaría verla a ella... ...arrastándose por debajo las alambradas... ...a ver qué hacía con el culo... ...que tiene ahí detrás... ...que cuando vamos de excursión dice la gente... ...que se le cae a su mujer la mochila... ...y nunca falta el galante que dice... ...yo se la levanto... ...un día se me presentó las trincheras con los niños... ...y digo, ¿qué haces aquí? ...dice, que no encuentro las llaves... ...se armó una... ...el pequeño se tragó una bala... ...le llevamos al médico de urgencia y dijo... ...no es grave... ...pero no apunten a nadie con el niño... ...y eso que ahora ya... ...en el ejército hay mujeres... ...que yo... ...no es que sea machista... ...pero yo creo que en las mujeres hay cosas que no... ...porque se tira con el paracaídas... ...se le suben las faldas... ...y a lo mejor no se ha puesto las bragas... ...y se le ve el chiriviqui... ...bueno... ...es la fábrica de armas... ...el señor Emilio, el ingeniero... ...que se ponga... ...de parte del ejército... ...señor Emilio, le llamo para un asunto de reclamaciones... ...que de los seis cañones que mandaron ayer... ...vienen dos sin agujero... ...pues estamos disparando con la bala por fuera... ...al mismo tiempo que una aprieta el gatillo... ...otro corre con la bala... ...pero se cansa y la suelta... ...pues no sabemos dónde... ...como no vuelven... ...otra cosa... ...el submarino que mandaron el martes... ...de color bien... ...pero no flota... ...nada, lo echamos al fondo del mar después de comer... ...y todavía no he subido... ...no me diga que era un barco... ...joder... ...pues nos costó un trabajo hundirlo... ...pero con una cosa... ...de ese precio se nos manda por lo menos... ...un folleto de instrucciones... ...¿a cómo están las emetralladoras?... ...uy... ...no, déjelo... ...usaremos un fusil normal... ...y que lo dispara un tartamudo... ...sí... ...pues... ...tampoco tenemos tanques... ...estamos usando un 600... ...con un enano dentro... ...y en lugar de disparar... ...insulta... ...no mata... ...pero desmoraliza... ...y en aviación nos quedan tres paracaídistas... ...porque los estamos tirando... ...sin paracaídas por ahorrar... ...y se hacen bolsas... ...de acuerdo... ...bueno... ...mándeme los agujeros del cañón... ...joder... ...cómo se ha puesto la guerra... ...lo que tiene que costar una cabeza nuclear... ...bueno... ...te piden ya por una cabeza de ajos... ...800... ...fíjate... ...la nuclear... ...y es mejor la de ajos... ...porque repite... ...por favor... ...señorita... ...¿me puede dar el número del teléfono del... ...del enemigo? ...es que lo estoy buscando aquí... ...en la N... ...y no... ...enemigo no es con N... ...ah... ...ya... ...con la E... ...bueno démelo... ...démelo... ...sí... ...eh... ...ya... ...bien... ...es el enemigo... ...esto... ...ustedes van a avanzar mañana... ...a qué hora... ...joder... ...a las siete estamos todos acostados... ...y no pueden atacar por la tarde... ...sí... ...y... ...y... ...van a venir muchos... ...yo no sé si habrá balas para tantos... ...bueno nosotros las disparamos y ustedes se las reparten... ...y si no nos quedan balas con supositorios... ...pero lo que dice mi general... ...encima que los mata se mejoran... ...bueno... ...de acuerdo... ...no son todos disparados... ...ustedes se las reparten... ...de acuerdo... ...joder... ...señorita... ...quiero hablar con los Estados Unidos... ...no, con todos no... ...con uno... ...con Washington... ...pues no sé el número... ...búsquelo en la guía... ...en la letra W... ...sí... ...eh... ...sonos Estados Unidos... ...está el encargado... ...el Clinton... ...sí... ...que se ponga... ...oye Clinton... ...anda que la que estáis armando... ...vaya follón... ...y... ...y... ...y yo que decía una cosa... ...¿me podéis contratar a mí? ...no, yo aviones no... ...porque tengo el carnet... ...de conducir... ...de segunda... ...pero no... ...aviones no puedo llevar todavía... ...yo infantería... ...o artillería... ...bueno... ...qué... ...cómo quedó... ...lo de la Leviji... ...es que no tienes picardía... ...yo le tiro... ...un pellizco en el culo... ...a la criada... ...y no dejó ni pío... ...ni dejé huella... ...me puse un guate de cocina... ...bueno... ...bueno... ...escúchame una cosa... ...si tienes trabajo para mí... ...yo encantado... ...a cómo pagáis... ...el muerto... ...sí... ...los chinos más baratos... ...claro... ...lo digo porque... ...como hay tantos... ...ya a los chinos ni les mató... ...les meto un susto... ...les hago... ...que el susto no mata... ...pero coño... ...te diviertes... ...sí... ...pero... ...sí... ...lo malo de los chinos... ...es que como son todos iguales... ...si no te fijas bien... ...mata seis veces al mismo... ...de acuerdo... ...bueno dale un beso al Reagan... ...y a la Nancy... ...pues no se la des... ...a mí que me importa... ...dice... ...me da asco... ...a mí que me importa... ...le da asco... ...pero esto le daban besos... ...a la Thatcher... ...que hay que tener... ...para darle un beso a esa... ...esa es la que tiene la culpa... ...del agujero de ozono... ...se pone la laca... ...por bidones... ...se hizo la permanente... ...para la comunión... ...y todavía le dura... ...bueno yo voy a seguir... ...con mi guerra... ...les dejo... ...con esto tan bonito... ...que hay aquí... ...y... ...y me voy... ...desde termómetros... ...hasta zarzuela... ...para valer... ...lo que quieras señora... ...lo mejor... ...en You More TV... ...bueno... ...bonito... ...y barato... ...entra en la tienda online... ...que somos los mejores... ...hasta voy Narvendo...